Buenas, soy Eduardo Medina y espero que ahora sí, esté publicado el tutorial de instalación y configuración de Fedora Silverblue, el cual pues bueno, me está costando muchísimo hacer y encima el primer intento salió malo, así que tuve que empezar prácticamente de cero, así que espero que ésta sea la buena y que el material sea útil y os deje satisfecho. Pero antes de empezar a explicar nada, voy a hacer una larga exposición sobre este sistema operativo, así que dejaré marca de tiempo para esas personas que quieran ir al grano. Fedora Silverblue, como bien indica su nombre, es una edición de Fedora oficial y es un sistema operativo inmutable para escritorio. Esto quiere decir que es un sistema de fichero en un porcentaje importante de solo lectura y no puede ser modificado ni siquiera con permiso de root. Esto digamos que le da un mayor dominio a los desarrolladores a la hora de perimetrar, controlar y también solucionar los errores. De cara a los usuarios finales, esto se transforma en menores probabilidades de romper el sistema operativo, algo que también contribuye a Ostrí, que bueno, para definirlo de forma llana, muy 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 llana y muy 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 heterodoxa, porque mi intención es que una persona sin profundo conocimiento pueda instalar y usar este sistema, al menos a nivel de escritorio, pues un sistema de actualizaciones atómicas para sistema operativo Linux y lo que hace es, digamos, ir generando imágenes conforme el usuario lo vaya modificando. O sea, si el usuario instala K3B en formato RPM en Federal Silver Blue, RPM Ostrí, que es el gestor de paquete que está montado sobre Ostrí, se encarga de ir construyendo una nueva versión de la imagen del sistema con K3B y su dependencia instalada, ¿no? Y esto permite retroceder fácilmente al estado anterior del sistema cuando dicha aplicación K3B no estaba instalada. Dentro de la imagen del sistema hay una especie de núcleo duro con un componente que no pueden ser eliminado por la BI standard. O sea, si el usuario introduce RPM Ostrí y remove, por ejemplo, Firefox, que es un miembro de ese núcleo duro, pues se encontrará con que RPM Ostrí le dirá que tururú y, claro, no puede proceder a la desinsalación. Se pueden eliminar esos componentes, digamos, del núcleo duro, ¿no? Que no se pueden quitar por la vía estándar. Pues sí, si estoy hablando de una vía estándar, hay una forma de poderlo eliminar y es algo que veremos en este vídeo. Además de lo relacionado con la inmutabilidad y Ostrí y el gestor de paquete que tiene encima, RPM Ostrí, la segunda gran pata conceptual de Fedora Silver Blue es que es un sistema que intenta alejar al usuario del propio sistema operativo. Otras personas lo definen como separar las aplicaciones del sistema operativo. Yo digo separar el usuario porque además de las aplicaciones hay un par de tecnología de contenedores de por medio. La primera es Podman, que es un motor de contenedores compatible con Docker que funciona sin Daemon y además en el espacio del usuario. Esto por diseño hace que aporte bastante a nivel de seguridad frente a la implementación estándar de Docker que se apoya en un Daemon. La segunda tecnología de contenedores presente en Fedora Silver Blue, también en Kinoite, pero claro, este vídeo lo voy a centrar totalmente en Silver Blue, es Toolbox, que frente a Podman destaca por ser capaz de soportar aplicaciones gráficas. Y de hecho, si somos ortodoxos con el concepto de Fedora Silver Blue, las aplicaciones gráficas en formato RPM tienen que ser instaladas a través de Toolbox. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente la gestión de Toolbox ni está automatizada ni se puede hacer de forma gráfica. Por lo cual, al final, no resulta muy práctico si se instalan algunas aplicaciones sueltas. Como, por ejemplo, el mencionado K3B. Y menciono K3B debido a que no conozco ningún quemador de disco en formato Flatpak que sea software libre. En Flash Hub está Power Iso, pero lleva dos años sin actualizarse y además es privativo. Así que, en algunas ocasiones, si el usuario no encuentra la aplicación que quiere instalar ni en formato Flatpak ni en formato AppImage, es preferible recurrir a AppImage antes que a RPM en Fedora Silver Blue y Kinoite, pues yo veo que es más práctico instalar directamente la aplicación con RPM Austri. Yo la verdad es que Toolbox lo veo más que nada, al menos en su estado actual, para montar, por ejemplo, un entorno específico. O sea, si yo me decido por configurar un entorno de Ruby on Rails siguiendo el tutorial que publiqué en Linux hace un tiempo, es muy probable que yo me apoye en un contenedor de Toolbox y cree, que yo cree, pues un contenedor de Toolbox dedicado a temas de programación. Y para algunas cosas, obviamente, no me va a quedar otra que emplear Podman. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que estoy empezando a descarrilar, la otra gran tecnología que está orientada a separar al usuario del sistema Fedora Silver Blue es Flatpak, que a estas alturas no hace falta que explique qué, ¿no? El conocido formato de paquetes universales. Y bueno, tanto Fedora Silver Blue como Kinoite son actualmente, y a la espera de ver si micros se engancha a nivel de escritorio, pues bueno, son actualmente los dos grandes referentes de Flatpak. Y os voy a decir que si tenéis la intención de utilizar RPM como principal formato de paquete, os voy a decir que estáis perdiendo el tiempo. O sea, si vais a utilizar RPM como principal formato de paquete en Fedora Silver Blue o Kinoite, yo os recomiendo tirar de Fedora Workstation o del Spin con KDE, porque como he dicho, Fedora Silver Blue y Kinoite están orientados al uso de Flatpak. La combinación de estos dos conceptos puede ser visualizada a través de Nome Software, o sea, muy, muy superficialmente, obviamente. Pero si el usuario actualiza el sistema con Nome Software, podrá ver dos apartados bien diferenciados. Uno dice requiere reiniciar y el otro son las aplicaciones, que obviamente son las aplicaciones en formato Flatpak que el usuario haya instalado lo más probable procedente de FlatHub y en menor medida del repositorio Flatpak de Fedora. La parte de Flatpak pues no tiene mucha explicación, ya que en teoría las aplicaciones y los componentes instalados en formato Flatpak deberían de actualizarse de forma automática. Sin embargo, recomiendo al usuario abrir de vez en cuando Nome Software por si alguna aplicación necesita permisos adicionales o se ha quedado atrás. Pues nada, le da actualizar todo y ya está. La parte de requiere reiniciar la imagen base del sistema, está compuesta por paquete RPM. Al contrario de lo que dicen algunos por ahí, Fedora Silver no es un sistema operativo construido totalmente en Flatpak. De hecho, en mi máquina principal, la parte Flatpak a nivel de cantidad de paquete, pues Flatpak solo representa aproximadamente el 10%. El resto es todo paquete RPM que están en la imagen del sistema. Bien, la parte RPM obviamente está gestionada a través de OSTRI, RPM OSTRI, ¿no? Y cada vez que el usuario lleva a cabo un proceso de actualización, se va generando una nueva imagen del sistema, la cual se inicia después de llevar a cabo un proceso de reinicio o de apagado y vuelta a encender de la máquina, ¿no? Esta perspectiva se encarga de matar dos pájaros de un solo tiro. Ya que, debido a que la imagen del sistema está generada en el proceso de actualización, no es necesario llevar a cabo un proceso de actualización fuera de línea. Yo soy un defensor de los procesos de actualización fuera de línea, ya que los procesos de actualización en caliente, que es el otro pájaro que mata RPM OSTRI o OSTRI, son un auténtico peligro, ya que pueden derivar en un conflicto entre la biblioteca que está cargada en RAM y la que está en ejecución con las versiones que están presentes en los binarios. Y esto a mí me ha ocurrido en varias distribuciones mutables. Al actualizar sobre todo Mesa, o sea, al actualizar Mesa y no reiniciar el sistema, me he encontrado con que iniciaba Steam y la aplicación no funcionaba, o si funcionaba la aplicación, pero no era capaz de arrancar los juegos. Y yo pensaba, ya se ha roto Steam, ya se ha roto Steam, y ya me empezaba a caer los sudores como ahora porque hace un calorazo que no vea. Y, claro, después me retrotraía, rebobinaba un poco mi memoria y me decía, ostras, que acabo de actualizar Mesa o lo actualizaba hace un rato y no reiniciaba, ¿no? Reiniciar y ya está. Pues ese peligro queda también eliminado con este sistema de actualización que emplea tanto Fedora Silverblue como Kinoite y también otras ediciones inmutables de Fedora que usan Ostri y también Endless, que también emplea Ostri. Los blindajes que incorpora Fedora Silverblue, o sea, el establecimiento de un porcentaje del sistema de fichero en sola lectura, el núcleo duro dentro de la imagen base del sistema y el hecho de que el usuario esté separado del propio sistema deberían de impedir cosas como, por ejemplo, la que le ocurrió a Linus Sebastian cuando intentó instalar el cliente de Steam en Popoes. Hace ya bastantes meses el canal Linus Test Tips hizo una serie dedicada a Linus Gaming de su perspectiva y, claro, el protagonista de dicho canal, Linus Sebastian, intentó instalar el cliente de Steam en formato DEP en Popoes y aquello le generó un conflicto de dependencia que, al forzar la instalación, descubrió tras reiniciar que el entorno de escritorio se lo había cargado. Pues bien, ese escenario debería de estar fulminado, o sea, no debería de producirse ni en Fedora Silverblue ni en Fedora Quinoite gracias a los blindajes que acabo de mencionar. Para terminar con el tema de las actualizaciones, las aplicaciones Flatpak se actualizan en caliente, ya que, obviamente, al estar separado el sistema, pues, no hay riesgo con el hecho de que se actualicen en caliente. Sin embargo, al actualizar la imagen base del sistema a través de Node Software, cuando se termine dicho proceso, el proceso de actualización de la imagen del sistema, el usuario verá un aviso que se superpondrá a todo el entorno de escritorio con un aviso de que, si no le da a cancelar en 60 segundos, el sistema se reiniciará automáticamente. Y, bien, por lo que acabo de decir, el usuario puede perfectamente darle a cancelar y seguir produciendo, ya que, si se ha terminado el proceso de actualización, significa que se ha generado una nueva imagen del sistema que entrará en funcionamiento después de reiniciar o apagar y volver a encender el sistema. Por lo cual, los peligros de la actualización en caliente no están y, como he dicho, las actualizaciones fuera de línea también desaparecen. Antes de proceder a enseñar la instalación, quiero dejar claro que Fedora Civil Blue es, a día de hoy, un producto muy inacabado. La verdad es que el usuario puede encontrarse con muchos flecos por pulir. O sea, lo digo así, ¿eh? O sea, si encontráis bastantes obstáculos por ahí, pues no os sorprendáis. Cosa que os podéis encontrar si establecéis un cifrado de disco, cuando vayáis a introducir la contraseña en el inicio del sistema, os vais a encontrar que la distribución de teclados está establecida en Inglés de Estados Unidos y solo funciona con esa distribución de teclados. Así que, cuidado a la hora de introducir la contraseña. Otra cosa que se puede encontrar el usuario es, por ejemplo, que el sistema no es capaz de guardar el brillo en un portátil o incluso el propio sistema se la puede liar a la hora de intentar extraer unidades de almacenamiento por USB. También está Flatpak, que a día de hoy todavía está un tanto inmaduro como sustituto pleno de los formatos de paquete tradicional. O sea, la verdad es que Fedora Cerebro tiene por ahí bastante fleco por pulir. El propio toolbox, creo que a nivel conceptual, necesita todavía ser refinado. Así que, como he dicho, es un producto bastante inacabado que desde mi punto de vista está a caballo entre una alfa y una beta. Y bien, si Fedora Cerebro es un producto inacabado, ¿por qué lo empleo en mis dos equipos principales? Pues debido a que, a pesar de ser un producto bastante inacabado, la verdad es que ofrece bastante estabilidad. O sea, es un sistema operativo muy, muy estable. Y la verdad es que me sorprende que un sistema operativo que está tan verde ofrezca tanta estabilidad. O sea, la verdad es que desde mi experiencia se queda cerca de bien estable. Y si un sistema operativo que está entre un estado de alfa y beta está cerca de tocar el techo a nivel de estabilidad dentro de New Linux, ¿qué será cuando sea un producto acabado? O sea, el potencial que alberga Fedora Cerebro es enorme. Por otro lado, y como he dicho en diversas ocasiones, es un sistema operativo que a nivel de mantenimiento es lo mínimo que he visto en mi vida. Vamos, directamente, es lo mínimo que he visto en mi vida. Yo, la principal razón por la que me pasé a Linux era para minimizar el mantenimiento de mis ordenadores. Y, sobre todo, a partir del año 2016, fui buscando el sistema operativo Linux que menos esfuerzo me exigiera. Y, actualmente, el techo en ese sentido lo representa Fedora Cerebro. Y la verdad es que eso. O sea, he instalado el sistema operativo y después de configurarlo, es cierto que la configuración es un poco aparatosa. Pues, la verdad es que su mantenimiento es muy simple. Puedo estar semanas sin abrir una consola de línea de comando. O sea, la verdad es que estoy muy, muy, muy tranquilo y muy satisfecho con Fedora Cerebro porque enciendo el ordenador y lo uso y me olvido de todo. O sea, es una auténtica maravilla. Y, bueno, después de poner esta larga introducción con algunas consideraciones previas, con algunas explicaciones y con algunas opiniones, ¿no? Ahora sí que sí, voy a empezar a mostrar el proceso de instalación y después de configuración de este sistema operativo Fedora Cerebro. Así que, ¡dentro vídeo! Bien, voy a empezar la instalación de Fedora Cerebro. A crear la máquina virtual. Nueva instalación rápida. 6 GB de RAM, 50 GB de almacenamiento y soporte de EFI porque quiero que podáis aplicar esto sobre una máquina real. Por suerte, no me boxes. Inhabilita ya por defecto el soporte de Secure Boot. Así que puedo iniciar directamente el instalador Anaconda. Aviso que Fedora Cerebro no cuenta con sesión en vivo. Así que si queréis probar vuestro hardware por encima, ¿no? Con Fedora, pues tendré que tirar de la edición Workstation. Bien, aquí tenemos el idioma principal. Español de España. Continuar. Y, como veis, esto se ha configurado perfecto out of the box. O sea, Madrid, hora de red. Si queréis añadir más idiomas, pues esto ya es cosa vuestra. Y lo mismo para la distribución del teclado. Así que voy a ir directo a destino de la instalación. A la parte gorda del proceso de instalación de Fedora Silverblue, ¿no? Bien, hago clic. Y bueno, la verdad es que Fedora Silverblue es un sistema que invita bastante a tirar del particionado automático. O sea, tal y como estáis viendo esto, pues darle directamente a esto y Santa Pascua. Pero tengo que avisaros que Fedora Silverblue no convive bien en un arranque múltiple con otro sistema operativo o, como mínimo, no convive muy bien en un arranque dual con Windows. Si tenéis problemas con un arranque con otro sistema operativo a nivel de máquina física, a mí no me preguntéis porque no os puedo ayudar. O sea, no os puedo ayudar. Yo llevo desde 2017 sin hacer un arranque múltiple sobre máquina física y nunca he hecho una instalación de Windows, Linux sobre UEFI. Así que yo ahí no os puedo ayudar. Y bueno, en la descripción os dejaré material adicional de instalaciones de Fedora Workstation desde otras perspectivas para que podáis ampliar el abanico. Pero claro, la lógica que expongo en esos vídeos la tenéis que adaptar a la de Silverblue, ¿vale? O sea, por ejemplo, la ubicación del directorio Home, tenéis que ponerla correcta, ¿vale? Si estáis instalando Silverblue. Pero aún así, bueno, esos vídeos pueden servir para tener algunas ideas adicionales. Yo voy a recurrir a o voy a realizar un particionado manual. Así que hago clic sobre personalizado y pulso sobre hecho. Pulso sobre encriptor mi dato y comienzo a crear la partición de arranque EFI. UTEFI con hibibyte. Añadir punto de montaje. Ahora voy a crear la partición boot con hibibyte. Esta partición es muy importante crearla en Fedora Silverblue, ¿vale? Porque si no la creáis, hay muchas probabilidades de que el sistema luego os dé fallo al arrancar. Es probable que el sistema falle al arrancar después de instalarlo, si no creáis esta partición. Así que, avisado que dais, creo la partición de arranque boot de un hibibyte. Y ahora procedo a crear la raíz de 20 hibibyte, que en este caso sería el subvolumen raíz. Y por último, crearé el subvolumen de la home. Pero esto está mal. Si ponéis el barra home, nada más, os va a funcionar. Pero, ¿qué pasa? Que barra home en Fedora Silverblue es un enlace simbólico que apunta aquí. Ya que en Fedora Silverblue y también en Fedora Kinoite, todo lo que podría definirse como el entorno de ejecución del sistema ha sido movido a barra bar, incluido los directorios de usuario. Así que le pongo añadir punto de montaje. Bien, si estáis instalando Fedora Silverblue sobre un disco duro mecánico o váis a poner los directorios home sobre un disco duro mecánico, os recomiendo darle a partición estándar y XFS. Ya que XFS es un formato de sistema de fichero que es bastante más rápido que BTRFS y XC4, obviamente. Sin embargo, os recomiendo dejar la raíz en BTRFS y en caso de separarla os recomiendo como mínimo que le asignéis 50 GB a la raíz. Y bueno, os recomiendo dejarla en BTRFS porque Fedora con este sistema de fichero BTRFS emplea la compresión ZDSD o ZSTD. No me acuerdo ahora mismo el orden de las iniciales, así que disculpadme. Pero la verdad es que el tamaño de una instalación de Fedora con BTRFS ocupa muchísimo menos que con XC4 y XFS. Pero claro, si estáis empleando un disco duro mecánico puede merecer la pena sacrificar esa característica, el tema de la compresión, para que ocupe menos en favor de tener más velocidad. Ya que los discos duros mecánicos son, vamos, son cuellos de botellas brutales que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, los SSD en realidad tenían que haber aparecido antes. En fin, después de explicar esto, yo voy a simular que estoy instalando FedoraCirero sobre una configuración SSD pura, como tengo en mi equipo. Así que voy a poner barra bar, barra home. Añadir punto de montaje. Ya tenemos todas las particiones aquí. Como veis, se ha creado dos subvolúmenes. La raíz y subvolumen bar home que están dentro de un volumen de BTRFS que ocupa 48 GB. Curso sobre hecho. Aceptar cambio. Podéis supervisar los cambios si queréis para ver si hay algo que no está correcto. Obviamente la tabla de partición es GPT. En Wifi su uso es obligatorio. O sea, es obligatorio usar GPT sobre Wifi. Así que aceptamos los cambios. Y comenzamos la instalación. Y bueno, aquí pues nada del otro mundo. O sea, esperar a que el proceso se complete y ya está. Bien, aquí tenemos la instalación completada. Reinicio del sistema. Voy a darle otra vez. Y bien, aquí tenemos la configuración inicial del sistema. Iniciar configuración. Y esto lo suelo dejar activado. Recomiendo encarecidamente activar los repositorios de terceros. Así matamos más moscas cañonazos porque bueno, este es mi segundo intento. Y la verdad es que, como dije, por redes sociales más bazooka y menos explicación. Siguiente. Esto de las cuentas en línea ya depende de la necesidad de cada uno. En este caso lo voy a meter y creamos el primer usuario. Empezar a usar Fedora Linux. No, gracias. Y bueno, aquí está el sistema. Voy a intentar iniciar Nome Software. Nome Software. Y es que desgraciadamente el mismo día de lanzamiento se coló un bug muy molesto. O sea, la verdad es que se cargó la integración de Nome Software. Tanto con RP-Mustry como con Flatpak. Un destrozo absoluto. Y bueno, como ya ha salido hace unas cuantas semanas el sistema, tarda en cargar el catálogo de software. Así que os recomiendo mucha paciencia. Y una de las formas de arreglar este bug tan molesto es precisamente abrir Nome Software. Dejar que actúe durante 10 minutos o un cuarto de hora. Si vuestro ordenador no es muy allá y vuestra conexión a internet tampoco. Posiblemente os recomendaría esperar incluso más, ¿no? 20 o 30 minutos. Y reiniciar. Y hay bastantes opciones de que después Nome Software empiece a funcionar con normalidad. Bien, después de esperar 350 millones de años más IVA. Me ha aparecido este fallo de aquí. Parece que se está haciendo un proceso de actualización en segundo plano. Por eso se recupera la integración con Flatpak y RP-Mustry, ¿no? Pero vaya, el bug es hecho. O sea, salto diciendo que no hay actualización en el sistema operativo disponible. Pero esto no es así. ¿Qué pasa si esperar no funciona? Pues de manera alternativa se puede forzar la actualización manual del sistema. De la siguiente manera. ejecuta ahí un RP-Mustry-Date. Si me salta que tengo que cancelar, pues bueno, llevo un proceso de cancelación y... Veis, esto ha tardado muy poco para todo lo que había pendiente, así que está claro que ha llevado en segundo plano un proceso de actualización. Veis, esto ha sido un proceso de cancelación. Y aquí tenemos la... Y aquí tenemos la... ... al GNM de vuelta. Pues ya el back no tendría que aparecer más. Se vuelve a descargar el catálogo de software porque desgraciadamente el pobre se hizo pupa el día de su lanzamiento. Voy a esperar otro ratito. Mira, ahora va mejor. Estas son las aplicaciones Flatpak que... Cuidado, esta posiblemente no se actualice de manera automática porque necesita permisos adicionales. Pero bueno, si tenéis un montón de aplicaciones pendientes, voy a actualizar todo y que se actualice todo. Eso sí, un pequeño aviso. Si tenéis nombre en ahorro de energía, la actualización automática de Flatpak no funciona, ¿vale? Y si os vais a poner a actualizar el sistema, tanto la imagen base como las aplicaciones Flatpak, y está ahí ante un portátil, como mínimo ponerlo en balanceado, ¿vale? Porque si no, el proceso de actualización os va a tardar 50 millones de años, vamos. Y puede hasta fallar, ¿eh? Así que nada, vamos a supervisar los repositorios de software. Vamos a ver, aquí está Google Chrome, el driver de NVIDIA. Os voy a dejar en la descripción un enlace a la documentación de RPM Fusion. Este driver se obtiene desde una habilitación parcial de RPM Fusion, esta otra habilitación parcial de RPM Fusion que suministra el cliente de Steam en formato RPM y la regla de UDEF para controladores de Steam. Ahora están separados, por cierto, a propuesta mía. Y bueno, aquí está el PyCharm que también está en RPM. Y bueno, utilizar Google Chrome. Os recomendaría utilizar el reempaquetado Flatpak, aunque no sea oficial. Y bueno, el tema del driver de NVIDIA, debido a la fuerte dependencia que tiene Fedora Silverlu de los paquetes Flatpak, me temo que muy bien no va a ir. Así que lo único que puedo hacer es desearos suerte si tenéis que lidiar con el driver creativo de NVIDIA. Yo hace muchísimo año que dejé atrás esta marca de gráfica porque en Linux es un auténtico desastre, es un dolor de muerte. Vamos, el driver oficial de NVIDIA para Linux es una mierda directamente. Así que nada, vamos a proceder a instalar el repositorio de FlatHaven. Bien, aquí vamos. Estamos ante el sistema Flatpak por excelencia. Con permiso de Keynote y espero que en un futuro micros. Y también estoy mostrando. En el tren. Nada, nos metemos en Flaha.org, Quicksetup. Descargamos el fichar repositorio. Abrir con instalar software. Contraseña, cerrar, cerrar, cerrar Y cerramos sesión para que el repositorio de FragHouse se configura correctamente Y aquí lo tenemos Un pequeño detalle Y es que antes de instalar aplicaciones Fijaros de donde procede Por defecto se suministra desde el repositorio Flatpak de Fedora Así que si veis Fedora Linux os recomiendo encarecidamente cambiarlo a FragHouse Que las compilaciones de las aplicaciones de nombre proporcionadas a través de FragHouse La aplastante mayoría son oficiales Y sobre las compilaciones suministradas por el repositorio de Fedora Tienen la ventaja por lo general de contar con un mejor soporte de idioma La verdad es que hay muchas aplicaciones suministradas por el repositorio Flatpak de Fedora Que todavía no están traducidas, están traducidas a media, está traducida la interfaz Pero luego no ofrece soporte a través del corrector rotográfico El soporte de idioma a través de las compilaciones publicadas en FragHouse Va de lujo Así que vamos a empezar a proceder a sustituir el Firefox RPM por la versión Flatpak suministrada por FragHouse Bien, hay que ir aquí Como veis aseguraros de que procede o que es suministrada a la aplicación por FragHouse Y se pulsa sobre instalar Y bueno, por suerte Flatpak ahora es mucho más rápido en este sentido realizando este proceso Porque antes esto tardaba una eternidad La verdad es que Flatpak va mejorando Aunque todavía tiene flecos por pulir Pero va avanzando y va madurando Bien, la aplicación se ha instalado Vamos a abrirla Se abre, ayuda Acerca de Firefox Como veis la aplicación Flatpak Pero aquí sigue La versión RPM Que me voy a cargar Con el fin de ser más ortodoxo y más respetuoso Con el propio concepto de Silverloop Que es la de separar Las aplicaciones del sistema O el usuario del sistema Para eliminar la versión RPM de Firefox Lo que hay que hacer es abrir una terminal Vamos a darle zoom a esto Y vamos a darle a apagar Tenéis que poner este comando de aquí RPM o Street Override Remove Firefox Bien Firefox es una aplicación que pertenece Digamos A A la parte Al núcleo duro De la imagen del sistema Esto quiere decir que no puede ser eliminado A través de la vía estándar O sea si ponéis simplemente RPM o Street Remove Firefox El gestor de paquete Os va a decir que Tururú Tenéis que ponerle este argumento adicional Override Que es anular en inglés Y lo que hace No es tanto desinstalar Firefox Como digamos Ocultarlo ¿Qué quiere decir esto? Pues que si Veis En Nome Software Que la versión RPM De Firefox Se sigue actualizando No os preocupéis ¿Vale? Si veis que Firefox RPM Se actualiza Se sigue actualizando Aunque le hayáis aplicado esto No os preocupéis ¿Vale? Todo está ok Por lo que acabo de decir Porque este proceso Digamos que Lleva Algo que se parece Más a una Ocultación Que una desinstalación Real Así que nada Procedo A Eliminar Barra Ocultar La versión RPM De Firefox Y ya está Como siempre En Silverblue Cada vez que Se toca La parte RPM Pues hay que reiniciar Desgraciadamente Este sistema Es un poco aparatoso De configurar Pero Una vez configurado La verdad es que Su mantenimiento Es muy Pero que Muy escaso Bien Iniciamos sesión Y como veis Firefox Ha desaparecido De aquí abajo Ya tenemos Entre comillas Eliminado A Firefox RPM Así que La única versión Que ha quedado aquí Es De aquí Una versión Flatpak Que La versión Flatpak Suministrada a través De FlatHab Está mantenida Por la propia Moxilla Y además Cuenta con un soporte Multimedia Bastante decente Así que Vamos Podéis usarla Sin Sin Vamos Podéis usarla Con total confianza Vamos Eso sí Os tengo que avisar Que Este Firefox De aquí En la compilación Flatpak Arrastra El problema De que No se integra Con las extensiones De nombre Dicho con otras palabras No se puede instalar Extensiones De nombre A través De una compilación Flatpak De Firefox Ni La de Fedora Ni la de FlatHub Así que Como alternativa Os recomiendo Esta aplicación De aquí Factor de extensiones Esta es una aplicación En formato Flatpak Que se nutre De la lista De extensiones Publicada En la web De extensiones Paranome Y bueno Coge la lista De extensiones De ahí Permite Instalarla Permite Configurarla Pero a mí No me preguntéis A mí no me preguntéis Porque yo No No instalo Extensiones O sea Como veis Mi Mi nombre Está Muy limpio O sea Yo No instalo Extensiones Adicionales Y me limito A emplear Las que Fedora Tiene preinstaladas Y dichas extensiones Son puramente Cosméticas Por ejemplo Este logo Que veis aquí abajo Con el wallpaper Oficial Pues Este logo Aparece Gracias a una Extensión De nombre Pero yo Después Mantengo La experiencia Como viene Por defecto Quitando Eso Una poca Extensión De Cosmética La experiencia De nombre Ofrecida Por Fedora Bastante Vanila Y yo Lo prefiero Así Me he acostumbrado A usar Nome Así Y Estoy encantado Así que Si queréis Instalar Extensiones De nombre Os recomiendo Encarecidamente Esta aplicación Pero Si tenéis Problemas Y no preguntéis Porque ahí No os puedo ayudar Tras finiquitar Firefox Definitivamente Procedo A instalar Y configurar Steam Eso sí Recuerdo Que este video Tutorial Es una Implementación De Una Reimplementación De mi propia Receta Personal Y no una Adaptación Del tutorial Que he publicado En MuyLinux Como podéis ver Por aquí No utilizo Los repositorios Completos De rpmfusion Así que Este es un detalle Que yo No voy A enseñar Vale Si Quereis Instalar Los repositorios Completos De rpmfusion Tenéis Que Recurrir Al tutorial De muyLinux Bien Voy a empezar Instalando La regla De def Para controladores En fin Aquí tenemos Un problemilla Vamos a Probar Estos dos comandos A ver Si van Así Por lo menos Pues ya Os aporto Algo más De utilidad En teoría El sudo No debería De ser Necesario Pero A ver Así Por lo menos Os sirvo Una pequeña Solución Si es que Funciona Así Si os pasa A vosotros Pues Ya Podéis Solumentarlo La verdad Es que Es la primera Vez Que me encuentro Esto Bien En primer lugar He aplicado Este de aquí Que Ejecuta Una limpieza Realiza Una limpieza Después Este de aquí Para refrescar Vamos a ver Si ahora va Parece que sí Y por lo menos Pues os doy Una pequeña Solución Más ¿No? ¿Veis? Ya se ha instalado Correctamente Así que Si veis El error Que ha aparecido Antes Primero Limpiar Después Refrescar Y después Instalar El paquete De turno Bien Otro reinicio Más Aunque Claro La regla De Udef De Steam Para controladores En cualquier caso Incluso En un sistema Linux Mutable Necesita De reiniciar Para que Funcionen Correctamente Bien Aquí tenemos Una vez más Y vamos a Instalar Como no Hostime Formato Flatpak Como corresponde Lo que pasa Es que La regla Udef Para controladores Pues bueno Todavía no han hallado Ninguna forma Para implementarla A través de Flatpak Así que No queda otra Que instalarla A través de RPM Por eso He utilizado RPM Austri Para instalar La regla De Udef Para controladores Bien Voy a instalar El propio Cliente De Steam Vamos a esperar A que termine Ya tenemos El cliente De Steam Y adicionalmente Sería muy recomendable Instalar Esto Que es una Compilación Flatpak De Proton Glorious Scroll El tener Proton Glorious Scroll En este formato Tiene la ventaja De que se Actualiza De forma Automática O debería De actualizarse De forma Automática Pero a cambio Solo hay Una compilación Presente Que es la de Flatpak O sea No puede tener Distintas versiones De Proton Glorious Scroll Sino que Tiene la última Que hayan compilado En formato Flatpak Así que Así que Nada Aquí está todo Y adicionalmente Si queréis Utilizar MangoHat La superposición Que he utilizado En varios Gameplays Bueno Lo tenéis aquí Bueno Buscáis MangoHat Y pulsáis aquí Y ya tenéis MangoHat Instalado Y funciona Exactamente Igual Que Si Lo compilarais A mano Si lo instaláis Mediante Paquete Tradicional Vamos a Hacer Un primer inicio Simbólico De Steam Vamos a ver Si al menos Muestra El formulario De acceso Si es así Significa que El cliente De Steam Se ha Instalado Correctamente Y aquí está El formulario De acceso Así que El cliente De Steam Se ha Instalado Correctamente Y bueno No sé Si lo habéis Fijado Pero Fedora Silverblue Viene muy Pelada De aplicación Así que Por ejemplo Yo que sé Si preferís Utilizar OnlyOffice En lugar De LibreOffice Pues bueno Lo tenéis aquí Y además Las compilaciones Flatpak De ambas Suites O sea Tanto de OnlyOffice Como de LibreOffice Son oficiales El viejo Y moribundo K3B Que bueno Para mí Sigue siendo El mejor Quemador De disco Publicado Como software Libre Y bueno Aquí lo tenéis La instalación De K3B Rpm Ostry K3B Libre De Reskin Recomiendo Instalarlo Con su dependencia Y desgraciadamente Vamos Esto Es la mejor Opción Si tenéis Alguna grabadora De disco Óptico Que ya No son tan Comunes Pero bueno Podéis Recurrir A instalar Esto Y Ya tenéis Un quemador De disco Hay una Hay una Hay un argumento Lo voy a mostrar Ahora Cuando se termine De instalar K3B Con su dependencia Para Tener soporte De Uray Y otras cosas Podéis En lugar De reiniciar Con la línea De comando Podéis Reiniciar Desde aquí Vamos Sin problema Bien El argumento Es este Apply Live Que permite Parchear La imagen Del sistema Que está En ejecución Eso sí Os recomiendo No utilizar Este Apply Live Al menos De manera Compulsiva Ya que Perdéis Oportunidades Para poder Hacer El rollback O sea Para volver Hacia atrás Una imagen Anterior Tanto de manera Temporal O dificultad Y el regreso De manera Permanente Así que Lo mejor Es que Vaya Apirando Imágenes Según Vaya Modificando La parte La imagen Del sistema La parte RPM Para así Tener más Resorte Para ir Hacia atrás Y como Colophon Voy a Enseñar A instalar Las aplicaciones Gráficas Del cortafuego El firewall Y la configuración Básica De C Linux El uso Súper básico De ambas Aplicaciones La mostré Hace ya Un tiempo Sobre Fedora Workstation Pero sobre Silverblue Todo es igual O al menos Debería Ser igual Bien Para Instalar La La aplicación Que permite Configurar El firewall El comando Introducir Es este Desgraciadamente Como Fedora Zero Uno Cuenta Con gestor De paquete A nivel De RP Así que No queda Otra Que Emplear La línea De comando Y ya está O sea Esto está Correcto Bien Ha terminado La instalación De firewall Config Voy a Hacer Un Clear Y ahora Policy Core Utils Gui Bien Esta Debería De ser La Aplicación Gráfica Que permite Configurar Básicamente C Linux Pero Que pasa Que en Fedora Silverblue Esta aplicación Da muchos Problemas Así que Recomiendo No instalarlas La verdad Recomiendo No instalarlas Voy a Yo voy a Darle a intro Para ver Si Si ha escrito Bien El Nombre Del paquete Pero Os recomiendo No instalarlas Yo de todas Maneras Me he acostumbrado A utilizar C Linux En Stricto La verdad Es que A día de hoy Sigue habiendo Fantasmas Leyendas Que dicen Fedora Es muy difícil De configurar Tienes que abrir Comandos Y ajustar 3000 cosas En C Linux Y Yo la verdad Es que Desde que Regresé A Fedora En 2019 Lo único Que he tocado Es que En el equipo De sobremesa En este equipo Cuando tenía El Ryzen Pero vaya Lo único Que he cambiado Ha sido Placa Microprocesador Disipador El resto Están los mismos Componentes Pues lo ponía En Permisivo En lugar De Stricto Pero ya Lo dejo En Stricto Y digo Más seguridad ¿No? En fin Como no recomiendo Esta aplicación Pues El comando Estaba correcto Pero yo le voy a dar A remove Lo dejamos En Stricto En C Linux Y Y más seguridad Y bueno Hasta aquí El Tutorial De Instalación Y Configuración De Fedora Silverblue Espero Que el material O sea De utilidad Y bueno Ha habido ahí Un detalle Que Bueno Ha sido Nuevo O sea Es la primera Que me he enfrentado Ante Un repositorio Mal cargado Pero bueno Para toda Una primera vez Y afortunadamente Pues Me ha servido Para enseñaros A resolver El problema Si os encontráis Con él Y por lo demás Pues Lo dicho Es cierto Que Fedora Silverblue Es un Sistema operativo Aparatoso De configurar Solo hay que ver La gran cantidad De reinicio Que Que he aplicado Y bueno Si intentáis Instalar El driver De NVIDIA Posiblemente Terminéis Bastante Aqueado De tanto Reinicio Pero vaya Como he dicho Ya varias veces Una vez Que está Todo configurado La verdad Es que Es un sistema Operativo Que tiene Muy poco Mantenimiento O sea Su mantenimiento Rosa Lo nulo Me Me Puedo Tirar Semanas Sin abrir Una línea De comando Y la verdad Es que me siento Muy cómodo Con Con Fedora Silverblue Vamos Y pienso Quedarme con él Al menos Por ahora Así que nada Hasta aquí El vídeo De hoy Nos vemos En el próximo Hasta luego Choooo Choooo